Salí de paseo un día Salí de paseo un día Con mi pueblo que han recibido Ya ya me fue encabillido Una vieja choza mía Eran las doces del día Cuando ese sitio lejano Llegó Miguel y tocamos A esa grosa vacía Entré en la casa mía En un asado encierto Mujer bonita Conmigo no, conmigo no Conmigo no me gusta el viajero Conmigo sí, conmigo sí Conmigo sí, conmigo soy caro Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Salí de visita tía, donde un viejo amigo mío, que a tan tristeza y hastío, me contó la alegría. Casi llorando decía, a mi historia separado, viejo enfermo jovenado, mi novia se han derrumbado, tan hombre que era yo, y ya mi baile ha llegado. Casi llorando, viejo enfermo. Quiero que sepas mi vida, que yo si me muero, me muero por ti Yo quiero prendas queridas, que planto tu bello en mi olvido Que sé, que sé, que sé, que sé, que sé Que pronto serás para mí ¡Sáquen, sáquen! ¡El chamayán, el barrio! ¡El llano, hoy la montaña me ayúdó! ¡El llano, el barrio! ¡El llano, el barrio! ¡Señor, que nadie llora cuando muero, me estoy! ¡El llano, el barrio! ¡El llano, el llano, el llano! ¡Eso viene yo de mi corazón! ¡El llano, el barrio! Quiero que los señores lleguen con tu wait ¡El llano, el barrio! ¡Ahh! Recuerdo los caminos del campo donde nací, caminos que recorrí ignorando mi destino. Aún yo recuerdo a Cristina Ojo, el hijo de hielo que contaba con arredo sus cuentos que trabajaban, las lágrimas desamadas, las historias de su alrededor.